Tengo yo dos cosas tuyas que te quiero devolver el rizo de tu cabello y el beso que te robé con el rizo y con el beso me has querido aprisionar es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a ver no quiero nada de ti que me recuerde tu amor y si algo te prometí olvida ya lo que pasó el rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar pero el beso si lo tengo y si quieres al momento te lo puedo devolver no quiero nada de ti que me recuerde tu amor y si algo te prometí olvida ya lo que pasó el rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar pero el beso si lo tengo y si quieres al momento te lo puedo devolver pero el beso si lo tengo y si quieres al momento te lo puedo devolver te lo puedo ver y si te lo tengo y si details